Tenemos excelentes noticias para ustedes, sobre todo para las personas que quieren saber sobre la apertura de la frontera canadiense. Hace más de un año que esta frontera está cerrada y al fin el gobierno canadiense dijo voy a abrir la frontera. Claro, con las medidas, restricciones y seguridades, pero lo importante es que ya a partir del próximo mes, suponemos que es el 21 de agosto, que va a decir ya se va a abrir la frontera. Por otro lado, tenemos la frontera aérea que quizás abre en septiembre. El gobierno también dijo que va a septiembre, pero no sabemos exactamente ya que pues tiene que ver cómo va la tendencia del coronavirus en la variante delta, que también lo tiene preocupado al gobierno canadiense porque el gobierno canadiense dice más vale la prudencia que estar pensando en la economía por la protección de los canadienses. Entonces eso es algo importante para todos ustedes que estaban teniendo la incertidumbre. ¿Cuándo será? Después de un año y cinco meses para los Estados Unidos y quizás un año y medio para todas las personas que están a nivel internacional. van a poder hacer esta situación de apertura. Así es que bueno, se despide de ustedes Jesús Hernández y ténganlo por seguro que les seguiremos informando los detalles. Así es que no se desconecte de nuestro canal. Hasta luego, que la pase bien.